O filtro, declaró, la ex estrella del programa Baywatch anteriormente había revelado que no se limita a tener relaciones sexuales con Rami antes de los partidos. La también ex conejita de Playboy comentó que le gustaría casarse otra vez pero que ya lo ha hecho muchas veces, con Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomón, además, de que no sabe cuánto va a durar con el futbolistas, pero aclaró que se preocupa mucho por él y que se llevan bien. Pamela de 60 años y Adil de 32 fueron captados juntos por primera vez a mediados del año pasado y desde entonces el romance ha escalado. La canadiense rentó su casa de Malibu y actualmente vive con el francés en Marsella. Picante, Pamela Anderson reveló detalles de su vida sexual con su novio Adil Ramí la controversial actriz y ex conejita Playboy. Pamela Anderson contó en una entrevista ofrecida al diario Daily Mail que su momento favorito para tener relaciones sexuales pic.twitter.com.